Y ahora resulta que solo he sido Tu perdición ¿Acaso el amor le hizo daño a tu corazón? ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les quiere, te tratan mal Por un ejemplo estás tú Por un ejemplo estoy yo Te di mi amor a manos llenas Deje vacío el corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Ay, a las mujeres compadre No hay que entenderlas Sino que quererlas Y ahora resulta que solo he sido Tu perdición ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les quiere, te juzgan mal Por un ejemplo estás tú Por un ejemplo estoy yo Por un ejemplo estoy yo Te di mi amor a manos llenas Te de mi amor a manos llenas Por un ejemplo estás tú Te de mi amor a manos llenas Y ahora resulta que solo he sido Gracias.